Buenas, saludos a toda la familia de La Grieta. Felicitaciones por estos 20 años de recorrido. Y cuando digo familia, es una palabra elegida, adrede, y es porque lo siento así. Siento que La Grieta, en mi caso personal y sé que en el de mucha gente, resulta un grupo acogedor. En mi experiencia de haber llegado a la literatura, mostrar un poco lo que hacía, sentir que desde todas las personas que integran este colectivo, era bienvenido y tomado en cuenta mi palabra, mi forma de expresarme. Aconsejado, sobre todo también elogiado y criticado, porque eso es la familia. Con sinceridad, con amor, con rectitud, con todo lo que eso implica, La Grieta ha funcionado como una plataforma en donde estar acompañado y disfrutar de lo que todos hacemos, que es escribir y leer sobre todo. Así que como lector de La Grieta, felicitaciones por tantos libros publicados y tantas cosas llevadas adelante en esas actividades, no solamente publicaciones. Y como escritor de La Grieta, también tener el honor de haber publicado un libro de poesía, que fue una gran generosidad desde la editorial, haberlo publicado sin conocerme casi, intuyendo lo que yo podía hacer y ahora con el libro que estamos haciendo. Acabo de cortar con Diego Reis, que me está ayudando a ordenar el libro y a publicar un par de cosas y eso también es parte de este colectivo, de esta familia, es de darnos una mano, de acompañarnos en los procesos. Y bueno, felicitaciones Dani también por ser este promotor, este gestor en estos momentos, por tu gran laburo y bueno, a disfrutar y a encontrarnos, ojalá que pronto, alrededor de los libros, alrededor de la música como siempre y el baile y la comida sobre todo y hasta ahí llegamos. Así que bueno, un abrazo a todos y a todas y felicitaciones.